Aprovecha que el buen fin está en Electra. Van a tener que tragarse otra vez toda clase de humillaciones y toda clase de cosas porque, bueno, una vez más la humillación es total para su equipo. Esto es Marcaje Personal, domingos 21 horas, ADN 40, el canal informativo más visto de México.